Mientras van viniendo les quería contar esto que me estaba acordando, que es la anécdota, la famosa anécdota, no sé si será ya un mito o no, pero dicen que cuando en el año 95 Bill Gates presenta Windows, imagínense el evento y la gente y todos esperando, qué sé yo, y cuando lo va a presentar no anda, no sé qué es lo que no anda, no funciona, no sale, qué sé yo. Bueno, en el evento del siglo tecnológico no funciona, está todo calculado y no sale. Y lo soluciona como lo solucioné yo recién, reinició, reinició la máquina. Cuando a veces las cosas no van, viste, hay que resetear, resetear. Bueno, a ver si más o menos estamos, bueno, ya vendrán y si no vienen no importa, después lo ven. Pero había bastante gente en mis intentos fallidos, así que tampoco tengo tanto tiempo porque tengo que ir a buscar yo y caminando a Juli, que empezó el jardín, así que nos vamos a ir rápidamente a compartir la pantalla, como estábamos hace un instante. Ahora estoy capturando la pantalla. Bueno, tengo el Excel, así que yo ahora no los veo, pero igual voy a entrar acá desde el teléfono para ver si hay comentarios y esas cosas. Voy abriendo el teléfono y les digo, bueno, este es el Excel que hice ayer. Le puse sencillo y subí dos, uno en blanco, como trato de hacer siempre, y uno con un ejemplo. Como les contaba, si alguno no vio mis historias que hice, perdón, hice unas historias de Instagram hoy, pero también hice un vivo anoche. Y lo que explicaba es esto, que traté de adaptarme en base a lo que mi compañero me dijo, que él da clases de guitarra y alguna cosita más, y que era demasiado para él y que no lo iba a usar. Entonces, armé este. Ven que tiene tres hojitas, ventas, gastos, cuadro de situación. Lo que quiero decir es que en los otros, no es que están mal las cosas, pero bueno, acá estoy omitiendo un montón de cosas. Van a ver que este es hacia abajo. Yo lo puse en el ejemplo que empieza en agosto. Acá lo van a ver mejor. Voy a la hoja 3 para que vean mejor esto. Yo se lo armé para él, como para que empiece ahora. Ahora, entonces le puse agosto, porque él va a empezar a cargar los datos ahora. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es eso, armar su año calendario. Si van a empezar, qué sé yo, a contar desde marzo de este año, acá pongan marzo, abril, mayo, si es desde enero. O sea, el año empieza y termina para cada uno distinto, ¿no? Desde el momento que empieza a contabilizar su actividad. Lo que le dije a él es lo mismo que le digo a ustedes. No miren la tercera hoja porque se van a asustar de nuevo, van a decir otra vez, no entiendo nada. Dejen la hoja 3 como está y usen la 1 y la 2. O sea, ventas y gastos. Abren el archivo, van a la primera, se llama ventas. Lo primero que van a hacer es poner los meses, así les queda prolijito. Acá donde yo le puse agosto a él, van a ir para abajo con la flechita por acá, ¿no? Ahí ven, final agosto empieza septiembre. Final septiembre empieza octubre. Final octubre, noviembre. Y así todo el año, se acomodan los meses. Recuerden lo que les digo siempre con los Excel que hago yo, que es que no tienen que tocar nada que está pintado, ¿sí? Ninguna celda color la tocan, solo tocan lo que está en blanco. Entonces, en la hojita de ventas lo único que van a hacer es poner la fecha en la columna de fecha, el número de venta, como para ir contando cuántas ventas van, ¿sí? Permiso de tomar mate. El dato del cliente que quieran poner, vieron que simplifiqué todo. Ahí pueden poner el nombre, el apellido, la provincia, no sé, cualquier cosa que les haga acordar al cliente. Yo quité columnas a lo loco, como para que sea bien, bien simple. Entonces, solamente está la fecha, un número como para ir contabilizando cuántas son, el cliente y el servicio o producto. En el que está en blanco, acá arriba dice producto o servicio, ¿ok? Ahí ponen qué es lo que le están vendiendo y a cuánto se lo están vendiendo en precio. Ya no hay una hoja con los precios ni nada. Lo ponen en el momento. Le vendí a Juan una clase de Sibelius a 600 pesos. Fíjense que lo tengo hecho para él, que no le da dos clases a la misma persona el mismo día. Pero si ustedes están vendiendo productos, o sea, no está muy para mí, yo usaría el que se llama Tienda Online. Pero bueno, volvemos al hecho de que es muy complejo. Entonces, quieren usar este sencillo. Bueno, ¿saben qué haría? Yo agarraría y pondría así, por ejemplo, ¿no? Vamos a sacar 4 de, o 5 hoy, ¿no? 5 de agosto. Venta 4 de agosto a Juana. No sé, producto 1 a 100 pesos. Copiaría. Sí, se puede copiar o dejarlo en blanco. Total es lo mismo. Esto es solo para ustedes. Pero si quieren, directamente no ponen nada. Lo dejan acá, la misma fecha, el mismo 4, la misma Juana. Y acá abajo le ponen producto 2, se lo vendí a 200. Producto 3, se lo vendí a 300. Listo. Ven que se coloca solo en a cobrar. Esto es lo que les quiero explicar, que es re importante. Si ustedes, si se lo está pagando en el momento de contado, le colocan acá lo mismo. O sea, un producto de 100, si ya lo cobré, o sea, acá van a poner cuando lo van cobrando. Listo. Solo se borra de la cobrar. Si todavía no lo pagó, si se dice, después me lo pagás la semana que viene, qué sé yo, déjenlo así. Para acordarse que le deben 200 pesos. Así que la persona les debe a usted 200 pesos. Si te pagan en el momento, listo, lo colocás acá y lo volvés a colocar acá. Le cobré, perdón, le vendía 200 pesos una cosa, me lo pagó, sí, me lo pagó, se fue. Listo, ya está, me lo pagó. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? No digo que ustedes se vuelvan locos mirándolo ahora, pero sí les muestro lo que va a ir pasando en la hoja 3. En la hoja 3, acá en agosto, en la columna de agosto, ¿sí? Yo tengo dos cosas. Le saqué las palabras técnicas y lo puse así lo más criollo posible. ¿Cómo es el movimiento de dinero a fin de mes? Yo puedo venir a fin de agosto y ver con cuánto arranqué el mes. Bueno, se supone que como estoy iniciando la actividad acá en este mes, no arranco con nada, ¿no? Esto es dinero, esto es plata. Ventas del mes cobradas. Dice 1800. A ver, vamos a ver si está bien. Vuelvo a la hoja 1. A ver. Se supone que es todo lo que cobré este mes. Si yo lo pinto todo, acá abajo me dice suma 1800. Pero también no hace falta, porque si van al total del mes, tiqui, 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 para abajo, ¿ven qué dice? 1800. Es el total cobrado en este mes que es agosto. Y me quedaron a cobrar 300 pesos. O sea, vendí 2100, 1800 los cobré, 300 me los deben. ¿Ok? Vuelvo acá a la hoja 3. ¿Están esos valores? Sí, mirá. Ventas cobradas en el mes, 1800. Ventas a cobrar, 300. Ahí están los 300 pesos. Fíjense que yo esto, lo que hicimos recién, lo acabo de agregar. Esto, lo que hice recién delante de ustedes. Y yo lo borro. Esto. Lo que hice recién. Volvamos acá. ¿Ven que ahora dice 1500? Se pone solo ahí. Porque 1500 es como está el archivo cuando ustedes apenas se lo bajan. Sin lo que yo toqueteé recién. Y a cobrar, no había ninguna. ¿Ven? Ventas a cobrar, ninguna. Por eso digo, lo que está en color no tienen que tocar nada. Ustedes tocan acá. Nada más. Control Z, voy para atrás. Entonces, esto yo me lo inventé recién. ¿Sí? Entonces, este cuadro se modificó. En vez de 1500 aparecen 1800. Y en vez de nada aparecen los 300 que me acabo de inventar. ¿Sí? Lo mismo van a hacer con la segunda hoja. La de gastos. Van a poner la fecha. Van a poner el número de gastos. Yo puse compras varias, publicidad pagos varios. Bueno. A ver. Lo de publicidad pueden obviarlo por ahora. Los que no están haciendo publicidad. Olvídense. Acá es cualquier cosa que va en gastos. Todos los gastos, costos. En realidad no son gastos. Son inversiones. Son costos. Pero yo le puse gastos porque estamos simplificando. Porque estamos diciendo que tiene que ser sencillito de alpargatas para que se entienda. O sea, lo que cobro y lo que pago. ¿Con respecto a qué? Con respecto al negocio. No me pongan acá que fueron a cenar anoche. No. O que el pan... No. Acá va todo lo que hace al movimiento del negocio. Si tuvieron que tomarse un Uber porque tuvieron que ir a buscar una cosa que era pesada. Que la necesitaban para usar para el emprendimiento. Bueno, repongan Uber para ir a buscar. ¿No? Uber. No sé. Retiro. Materiales. Cualquier cosa pueden poner. Tanto. ¿Sí? Así. Van poniendo todo lo que gastan en el momento, en el mes, relacionado con el emprendimiento. Sea costo de mercadería. Sea el Uber que tomaron para ir a buscar las cosas. Sea publicidad. Como estoy poniendo acá. Porque pagaron publicidad en Facebook. Lo que sea. Porque están suscriptos a una cosa. Porque lo que sea. Todas las salidas. Y con el mismo criterio. Si yo pongo que fui a comprar este, vamos a poner materia prima. Y pagué, no sé, de 500 pesos. Y me la... Me la fiaron. Listo. Ya está. Empieza a pagar. Ya veré cuándo la pago. Si la pago en el momento, vuelvo a poner los 500 acá. Es el mismo concepto que en la otra hojita. Entonces, en esta hoja, todo lo que entra y acá todo lo que sale por mes. ¿Sí? Lo que tienen que ir haciendo es volviendo al lugar cuando venga, por ejemplo, esta persona. Perdón, acá. Yo había puesto así. Y dije, bueno, listo. Te pago la semana que viene. Listo. No suceda eso. Así hayan pasado tres meses o la semana que viene. Vuelven a este mismo lugar donde contabilizaron esto. Y dicen, listo. Ya lo pagué. No debo nada. Y ponen ahí los 500 para que se vaya de la parte celeste. No lo deben. Ya está. ¿Ok? Entonces, es que lo voy a borrar porque lo hice recién. Para no confundir. Y vamos a ver qué pasa acá. Lo mismo. Acá dice, venta del mes cobrada. Ya la vimos. Gastos del mes pagados. 3.500. A ver. Vamos a ver el total del mes. A ver si coincide. Sí. Acá están los 3.500. Y supuestamente en agosto no tiene nada a pagar. Entonces, en cuadro de situación. Gastos a pagar en agosto no tiene nada. ¿Ok? Bueno. El análisis este. De cómo es el movimiento de dinero a fin de mes. Es un análisis que ustedes. Que no tiene un sentido. En el. ¿Cómo se dice? En el balance. O sea, no es que lo van a ver. No está bien. En los otros Excel sí estaba bien. Pero acá. Como yo lo tuve que hacer sencillo. No está hecho para que ustedes terminen el año. Y vean el movimiento real. De cómo fue el flujo de fondos de cada mes. ¿Por qué no? Porque como yo se lo estoy simplificando. Lo que les digo. Es que si ustedes. Por ejemplo. Acá. A ver. Recordamos otro mes donde puse que se debía. Yo digo. Bueno. Denise. Le hice una transcripción de guitarra. 400 pesos. No me lo pagó. Es mi amiga. Listo. Me lo pagó dentro de tres meses. ¿Ok? Entonces. Cuando ella me lo pague. Yo no. O sea. Esto fue en septiembre. ¿No? Bueno. Tres meses adelante. Me lo pague en noviembre. En diciembre. Yo no voy a contabilizar como corresponde que el flujo de fondos se produjo en noviembre. O sea. Que los 400 pesos que Denise me debía los cobré acá en noviembre. No va a quedar así. Que sería la forma correcta. Demostrar cómo fue el flujo de fondos durante el año. No va a quedar así. Porque esto está hecho para que le sirva. Para que sea práctico. Entonces. ¿Cómo va a quedar? O sea. No interesa. Lo que quiero decir es que no le interesa a nadie el flujo de fondos como fue en un pasado. Porque lo que interesa del flujo de fondos es en el momento. Es decir. ¿Qué plata tengo este mes? En el momento en que lo estoy mirando. Entonces. Cuando ella me pague. Yo voy a venir a septiembre. No importa que me lo está pagando en noviembre. Voy a venir acá. Voy a cancelar la deuda. Denise me pagó los 400 que me debía. Listo. 400. Me pagó. Ya está. Entonces. Va a figurar. Acá. Como que me los hubiera pagado el mismo mes que me lo compró. Aunque eso no sea real. Pero no me importa. Porque no interesa a los efectos de lo que ustedes necesitan ver que es lo siguiente. Que es. Este ejemplo que está acá. Quiere decir que la persona que está haciendo esto. Está parada acá. Está analizando esto en octubre. ¿Sí? Por eso acá no tiene nada en los meses que sigue. ¿Sí? Y llega hasta acá. Entonces el análisis que está haciendo tiene que ver con cuánto cobró y cuánto pagó hasta ese momento. Si todo es al contado. Si todo lo cobra al contado y todo lo paga al contado. Listo. No hay. El cuadro de arriba va a ser igual al cuadro de abajo. ¿Sí? El tema es cuando uno compra, por ejemplo, con la tarjeta. Que la tarjeta se paga el mes siguiente. Cuando compra en cuotas. Cuando le ofrece al cliente cuotas. O fiarle. Ahí viene la joda con cuánto dinero tengo este mes. Que es lo que tengo que analizar. Entonces en este ejemplo que yo les di. El tipo está parado ahí. Está en octubre. Porque es hasta donde yo cargué ventas y gastos. Si se fijan. Yo cargué tres meses. De ejemplo. Hasta ahí cargué. Después no cargué más. Entonces es como que la persona está parada ahí en octubre. Entonces ¿qué dice? Dice bueno. Yo hasta acá. O sea el tipo está ahí. Dice. Hasta acá. Estoy con 850 pesos en la cajita. Se supone que la persona tiene una cajita. Donde guarda el efectivo del negocio. La plata del negocio. Puede ser el banco también. Por supuesto. Pero para que lo vean más gráfico. Que es totalmente separado del dinero de su bolsillo. Entonces dice. Bueno. Yo tengo 850 pesos acá en la cajita. Que ven. Que dice cuánto dinero quedó este mes. Está parado ahí. Sabe que. Que tiene para cobrar. 1.700 más. Dice ventas a cobrar. Porque esto es un acumulado. Acá hay personas que deben. Y esto se va acumulando. Entonces. La parte de arriba del cuadro. Hay que mirarla según el momento en el que estás parado. No. No tiene un sentido mirarlo hacia atrás. No tiene sentido mirar los meses anteriores. Sino el mes en el que estás. Ahí. Entonces el tipo está acá. Tiene 850 pesos en la caja. Sabe que tiene 1.700 pesos para cobrar. Sabe que debe 1.000 pesos. ¿Sí? Y dice. Bueno. Si. Si se cobrara todo lo que. Lo que tengo para cobrar. Y pagara todo lo que tengo para pagar. En vez de tener 850 en la cajita. Habría 1.550 pesos. Es el análisis que hace. La realidad es que tiene 850. ¿Ok? Usted no tiene que hacer nada. Esto se va a poner solo. Y en cambio. En el cuadro de abajo. Es un resultado económico. Ahí dice. ¿Cuánto vendí en total? En este mes. ¿Cuánto gasté en este mes? Si gané o perdí. ¿Sí? Y como él está parado acá. Igual puede ver. Cómo fueron las ventas y gastos de enero. Cómo fueron las ventas. Perdón. Enero. Agosto. Septiembre. Y octubre. ¿Sí? Esto es un análisis económico. De cada mes. En cambio. El de arriba. Es lo que va pasando. Porque por ejemplo. Vamos a volver acá. Voy a hacer una cosita. Voy a ver. Como no estoy viendo nada. De pantalla ni nada. Voy a parar un segundo. Para ver si hay alguna pregunta. Hasta acá. Y voy a avanzar. Después. A ver. Vamos a ver. Ahí. Se me fue. A ver si hay preguntas. Si hay comentarios. Voy a parar un segundo. Voy a bajar el volumen. Porque hay un retorno. Que no tiene que estar. Ahí está. No. Claudia. Ana. Cinco más lo están viendo. Patricia. Ahora sí. Esto ya lo saludé. Adria también. Arrin también. Patricia también. Y esta Nina Pichiman. Que dice. Es una genia. Yo lo voy a descargar. Y Silvana. Ahora sí. Bueno. Listo. Me encanta. Me tomo un mate. Me pregunta. Sigo. Si quieren preguntar. Aprovechen ahora. Bueno. Para mostrarles lo que les quiero decir. De que esto no tiene un sentido mirarlo para atrás. Y no en el momento en el que están parados. Voy a hacer esto. Voy a volver al mes 1. ¿Sí? Esto voy a borrar. Esto fue lo que agregué hoy. Para no confundir. Esto lo borro. Y digo. Claro. Esto ya lo tiene todo cobrado. Pero supongamos que. Está en agosto. Y no cobró ninguna de estas dos. Dice. Después te lo pago. Le dice Maxi. Le dice Denise. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa acá? Ven que se modificó esto. ¿No? Entonces. Y está parado en agosto. Olvídense de lo que pasa después. Voy a analizar este mes. Como que está acá. Entonces dice. Bueno. Bien. Yo vendí 1.500 pesos. Estoy en agosto. Vendí 1.500. ¿Es verdad que vendió 1.500? A ver. Sí. Es la suma de todo esto. Debería estar acá abajo. A ver. A ver. Sí. 1.500. Bien. Vuelvo acá. Vendí 1.500. Genial. Pero no los tengo. Por ahora me pagaron 600. La diferencia debería estar acá. Perfecto. 900. Me deben. Vamos a hacer el mismo análisis con los gastos. En la hoja 2. Vamos a suponer esto. La publicidad. Que se paga el otro mes. Si lo estás haciendo con la tarjeta. Ahí está. Entonces dice. Bueno. ¿Cuánto dinero salió este mes? 3.500. De los cuales. 3.000. Los pagué en el momento. Y 500 los voy a pagar. Bueno. A ver si está acá. A ver. A ver. Gastos totales. 3.500. Bien. Gastos pagados. 3.000. A pagar 500. Bueno. ¿Cuál es el análisis acá? Acá dice. ¿Cuánto dinero quedó este mes? Y yo escribí algo en rojo. Puse. Si es negativo. Es el valor total que llevo poniendo de mi bolsillo hasta ahí. Si es positivo. Es que me alcanzó. Para devolverme lo que puse. Y aún así queda dinero. A ver. Vamos a entender esto. Yo. Vendí 1.500 pesos. Y gasté 3.500. ¿Sí? Lo vi para abajo este mes. Estoy menos 2.000. Bueno. Estoy empezando. Ok. Bien. Pero vamos a ver. Esto es la parte económica. Vamos a ver. Cómo es. El flujo de dinero. Este mes. De los 1.500. Recién me. Cobré 600. Los otros 900. Los voy a cobrar. De los gastos. Que hice. Los 3.500. Pagué 3.000. Y logré que me fíen. O porque lo voy a pagar con tarjeta. 500. Los patié para adelante. Ok. Entonces. ¿Cuánto dinero? Este. En realidad no sería cuánto dinero que de este mes. ¿Cómo está el saldo de este mes? Menos 2.400. ¿Existe el dinero rojo? ¿Existe el dinero negativo? No. No existe. Entonces. Quiere decir que de algún lado salió. Es imposible. Si no, ¿cómo pague esos 3.000? Bueno. Quiere decir que salió de mi bolsillo. Entonces tengo que tener en claro que si yo lo veo rojo y estoy acá parada. Quiere decir que agarré de mi bolsillo 2.400 y los puse en el negocio. Ok. Y que si en este instante, mañana mismo, que estoy adentro de agosto, logro cobrar los 900 que tengo para cobrar y pago, cancelo la deuda que tengo de los 500, en realidad lo que puse de mi bolsillo son 2.000. Ok. Pero la realidad efectiva, como diría el general, es lo que tengo acá. Que es lo que realmente cobré y lo que realmente pagué este mes. Estoy parada acá. El análisis es mes a mes o a fin de mes. ¿Sí? Ahora. Si estoy parada acá en septiembre y supongamos que la situación siguió igual. No cobré los 900. No pagué los 500. Entonces, mi situación real, habiendo vendido al mes siguiente 2.000 pesos y habiendo gastado 1.850, pero no sucedió nada con esto, ni cobré lo que tenía para cobrar, ni pagué lo que tenía para pagar, la situación es esta. La situación es, yo arranqué 2.400 abajo, cobré 1.500 en septiembre. Porque de los 2.000 que vendí, solo cobré 1.500, ok. Y 500 quedaron a pagar. ¿Por qué dice 1.400 ahí? Porque se me están sumando los 900, porque esto es acumulado, porque no los cobré todavía. A ver, chequeemos. A ver, el total de este mes, dijimos que a pagar eran 900, perdón, a cobrar, 900. Y ya en septiembre, ¿qué sucede? Tengo otros 500 a cobrar. Total a cobrar, 1.400. ¿Sí? O sea, cuando arranca octubre, el acumulado, lo que está acá en naranja es el acumulado. Lo que está en violeta son los totales. Fíjense. Voy para abajo. Total de agosto, todo lo que vendí, todo lo que cobré y lo que tengo para cobrar. Acá, el acumulado, obviamente, es igual porque recién arranco. Pero ya cuando voy al mes que sigue, al final de septiembre, este es el total vendido en septiembre, el total cobrado en septiembre y lo que tengo para cobrar de las ventas de septiembre. Pero en el acumulado, lo que tengo para cobrar es 1.400. Este es el acumulado de todo lo que cobré los dos meses y este es el acumulado de lo vendido hasta acá los dos meses. Ahora, ¿qué pasa si en septiembre, en lugar de lo que yo estoy planteando, viene la persona de agosto que me debía, pongamos una de las dos, así paga sus 500 pesos? Entonces, solo me quedan 400 a cobrar de agosto. Fíjense que en el acumulado se modificó. Y ya hay 900 de acumulado. 500 de este mes, septiembre y 400 de agosto. A ver acá. Ahí está. El acumulado a cobrar de septiembre son los 400 que todavía me siguen debiendo de agosto, más los 500. O sea, la diferencia entre el total de ventas de septiembre y el total de ventas cobradas de septiembre. Sigo teniendo para cobrar 900 pesos. Por eso digo que, como ustedes lo van a ir modificando, en el momento que lo van cobrando, lo van poniendo en el mes en el que se realizó. No en el mes que lo cobran, como correspondería. Pero para este cuadro simple va a funcionar así. Háganme caso. Cuando lo cobran, van al lugar donde estaba la venta. Dicen, ¿quién me pagó hoy? Ah, me pagó. Leandro. Listo. Lo pongo acá. ¿Ok? O sea, donde está la venta. Entonces, este cuadro, la parte de arriba, siempre lo tienen que analizar según dónde están parados. En este ejemplo, yo les dije que si está... ¿Por qué esto es acumulado también? Porque en realidad, como hubo movimiento acá, algo se cobró y algo se pagó. Lo que quiere decir, no es que yo en total de mi bolsillo puse la suma de esto más esto. No, no, no. Esto es acumulado. Siempre se analiza en ese mes. Si yo estoy parada acá, acá, abajo, me va a decir cuánto es el total que llevo poniendo de mi bolsillo hasta ahí, hasta el momento. Llevo poniendo 1.750. Y si tuviera que en ese instante pagar todo lo que debo y cobrar todo lo que debo, en realidad, lo que llevo poniendo en mi bolsillo es 1.850. Si estoy parada en octubre, como hubo más ventas, algo se cobró, algo se pagó, lo que sea, ya me está dando positivo esto. Tuve menos gastos, más ventas. Entonces, ¿qué quiere decir estos 650 acá? Son 650 pesos reales que tengo en la cajita del negocio, ya habiéndome devuelto lo que puse en los momentos en los que no había fondo, digamos. O sea, el sentido que tiene es pensar, bueno, listo, ya el negocio está con su propio dinero. Ya no tiene dinero mío del bolsillo, ¿ok? Por eso está dando positivo acá. Incluso si cobrara todo lo que tengo por cobrar y pagara lo que tengo por pagar, este mes, en octubre, donde estoy analizando, habría 950 pesos en la cajita. Por eso digo, esta parte de arriba es para entender lo que va pasando en el momento en que lo estoy analizando. En cambio, esta lo puedo mirar todas las veces que quiera porque es un resultado estático. Esto es simplemente todo lo que vendí y todo lo que pagué. No importa en qué momento se realizó el pago o en qué momento se realizó el cobro. Es la parte estática, la parte económica. Entonces, es decir, estas son las ventas totales de agosto, cobradas o no cobradas. Por supuesto que si algo se transforma en incobrable hay que borrarlo, ¿no? Pero bueno, se supone que todo lo que es a cobrar se cobra en algún momento y todo lo que es a pagar se paga en algún momento. Estos son los gastos totales del mes. Vieron que también les puse punto equilibrio. ¿Qué significa? Y como esto está hecho de forma tan sencilla, no está ni en costos variables, costos fijos, que es lo que corresponde, pero lo estoy haciendo muy sencillo. Lo que estoy diciendo es que este mes, ¿por qué punto equilibrio? Se necesitaba facturar 3.500 pesos para salir empatado. Eso es el punto equilibrio, para no ganar ni perder. Este mes se necesitaban 1.850 pesos para salir empatados y alcancé la meta y la sobrepasé en 150. Este mes yo necesitaba 1.100 pesos para salir empatada. Este mes, y los recontra sobrepasé, ¿sí? O sea, gané 2.800 pesos este mes. No es acumulado, esto es mes a mes. Entonces, el acumulado está acá, acá al final, donde dice total anual, es el acumulado de negocio. Entonces, este mes fui para atrás 133 veces, ¿no? Este mes gané un 8%, esa es la rentabilidad del negocio. ¿Qué porcentaje de las ventas fue ganancia? O sea, de los 2.000 pesos que facturé, el 8%, 150 pesos, fueron ganancia. Este mes gané 72%. Todo un ejemplo muy alocado, ¿no? Pero es para que se entienda. De los 3.900 pesos que facturé, 2.800 fueron ganancias. ¡Fua! 72%, ¿sí? Y este es el acumulado del negocio. Suponte que terminamos el negocio acá, se murió acá. ¿Qué pasó? De los 7.400 que vendí y los 6.450 que gasté, invertí, costé el negocio, me quedaron 950 pesos de ganancia. O sea, el negocio, una rentabilidad del 13%. Esto, por supuesto, ven que dice este valor, tiene que ser igual a la rentabilidad acá abajo. ¿Qué es este valor? Este valor, fíjense que acá está todo repetido porque no hubo actividad estos meses. Lo que está diciendo es si se cobrara y se pagara todo. O sea, es un supuesto. Se supone que en algún momento, como digo, esta gente que me debe este dinero, estos 1.800 me lo va a pagar y estos 1.500 que yo debo los voy a pagar. Por eso se traslada en todos estos meses y queda acá. Entonces, suponiendo que ya cobré, si yo voy acá a ventas y a gastos y al lado de cada venta y de cada gasto le pongo a la persona, ya pagó, ya pagó, ya cobré, ya cobré, ya pagué lo que debía. Ahora, esto debería quedar en... Ahora, vamos a hacerlo para que lo vean cómo queda. Por ejemplo, acá. 400. Acá 500. Perdón, 500. Acá vamos a ponerlo. 500. Acá 400. Esto es todo contado, ¿no? O que pasó el tiempo y ya cobré lo que tenía para cobrar, ya pagué lo que tenía para pagar. Voy a cerrar todo. Entonces, a ver cómo queda. 500. ¿Qué más tengo acá? Acá ya está. Acá 500. Bueno. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Este 9.50, ven que no tengo nada para cobrar ni para pagar, es igual al 9.50. ¿Sí? Acá está todo igual. Lo que está diciendo es que ya se cobró, se pagó todo. Y la rentabilidad del negocio equivale a los 950 pesos que tengo en la cajita o en el banco. ¿Sí? Eso es porque está todo cobrado y todo pagado. Por eso este número, este, es igual a este. Pero si no, vamos para atrás, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Fíjense que este número no, este número no era igual a la rentabilidad. ¿Sí? Porque dice, che, pero tengo 1.000, me quedan 1.550 pesos en la caja o en el banco. Sí, pero ojo, ¿eh? Esta es la rentabilidad. Esta es la ganancia, perdón. La rentabilidad es el porcentaje. La ganancia. La ganancia es 950 pesos. ¿Y pero por qué? Ah, porque mirá, te faltan cobrar 900 pesos, pero también te faltan pagar 1.500. O sea que, esta es la verdad de la milanesa, 950 pesos. O podés tener 1.550 en la cajita, pero guarda, que te falta pagar esto y te falta cobrar esto. ¿Ok? Bueno. Después acá abajo, yo puse dos indicadores o KPIs que se suelen tener muy en cuenta cuando te empezás a meter en el mundo de la publicidad. En este ejemplo, lo que yo hice es poner que la persona había, ven, publicidad, 500 pesos, había invertido. Yo a todo le pongo gastos, ¿no? Pero ya saben que hay costos, hay inversión, todo lo cual. 500 pesos cada mes, ¿no? Acá puse que, como está en octubre, esto ya, como lo paga con tarjeta, esto ya lo pagó. En septiembre ya lo pagó. Y en octubre, los 500 pesos en publicidad, no, los va a pagar el mes siguiente. Ok. ¿Qué tienen que hacer si empiezan a gastar, invertir, perdón, en publicidad? Van a venir acá. Ven que está todo, todas las celdas están pintadas de colores, no tienen que tocar nada ustedes. Excepto cuáles, estas, que están blanquitas. La que dice inversión en publicidad. Entonces, ahí, van a volver a poner, porque ustedes ya lo pusieron acá, lo tienen que poner acá como un gasto más. Pero lo van a poner en dos lugares distintos. Lo van a poner acá y también van a venir acá y van a decir que de todos estos gastos, porque este es el total, ¿sí? De estos 3.500, hay 500 pesos que fueron publicidad. ¿Sí? Los van a, no quiero que lo resten de acá, ¿eh? No quiero que pongan 3.000 acá y 500 acá abajo. Dejen los 3.500, que ya está calculado así, pero pónganme acá cuántos de esos gastos fueron publicidad. Lo mismo acá, lo mismo acá. ¿Para qué? Para que me anden estos indicadores. El ROAS y el ROY. ¿Qué es el ROAS? El ROAS es cuántos pesos entraron por cada peso invertido. ¿Qué quiere decir? Tres pesos, dice acá. Dice, yo puse 500 pesos, invertí 500 pesos en publicidad. Ok. ¿Cuántos vendí? ¿Cuántos pesos entraron? Siempre suponiendo el análisis que ya entró o que va a entrar, o sea, no importa si ya entró o va a entrar, ¿no? Es del total facturado. No importa si lo cobré o no. Ok. Si yo puse 500 y facturé 1.500, quiere decir que de cada peso invertido en publicidad, me entraron tres. ¿Ok? Ese es el ROAS. Return of Advertising. Ay, se me fue la sigla en inglés. Bueno, ahora la googleo. Retorno... Es retorno de inversión publicitaria. ¿Y por qué? Advertising... Bueno, ahora lo voy a googlear. Pero es eso. Es retorno de inversión publicitaria. Entonces, es un parámetro. No sé cuán importante o no sea para ustedes. Porque si ustedes tienen un negocio con unos altísimos costos variables, porque la mercadería o la materia prima es carísima. Digo, la mercadería si es reventa, pero si la materia prima es altísima, de repente capaz que no es un valor importante saber cuántos pesos facturaron en base a la publicidad. Porque si lo más importante es saber cuánto ganaron, no cuánto facturaron. ¿Sí? Entonces, por eso viene este, el ROI. Que es qué porcentaje de esta inversión, o sea, estos 500 pesos, se tradujeron en ganancias. Acá perdí cuatro veces. Porque si puse 500 y perdí mi resultado del mes es menos 2.000, el ROI es menos 400. En cambio acá, si puse 500 y gané 150, quiere decir que el 30% de la inversión publicitaria se tradujo en ganancia. En el acumulado me da un ROI del 63. Una cosa de locos. Pero ahora les voy a decir dónde está la trampa. Quiere decir que de los 1.500 que invertí en publicidad, tres meses de 500 pesos, gané 950 pesos. ¿Sí? O sea, se tradujo, o sea, habiendo pagado, descontado todos los gastos, costos, etcétera, además gané 950. O sea, el 63% de esta inversión se tradujo en ganancias. Bueno, ¿dónde está el tema con esto? Es bastante, estos son números muy altos, tener ROAS de 4, de 7 pesos, de 8 pesos, un ROI así, 560. Esto es muy alto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está sucediendo es que yo estoy considerando que todas las ventas fueron gracias a la publicidad, que es un negocio online. Y lo estoy tomando así. Si estos números fueran reales y a mí me parece que es muy buena la campaña, o sos un genio haciendo Facebook Ads, o te está viniendo ventas de otro lado. Te viene ventas porque ya tenés una cartera de clientes, porque tenés un negocio a la calle, porque, no sé, porque estás vendiendo, qué sé yo, por Facebook, por Mercado Libre. Estás haciendo otras cosas por fuera de las campañas publicitarias, porque es como un excelente resultado este. Pero, como no puedo hacer un cuadro discriminando eso porque no lo sé, en principio lo tengo puesto así. Lo tengo puesto para que se analice del total de las ventas. O sea, lo hice muy sencillo. Del total de las ventas, o sea, de cada peso invertido en publicidad, cuánto se tradujo en ventas. Y de cada peso invertido en publicidad, qué porcentaje se tradujo en ganancias o pérdidas. A ver, tampoco es tan difícil. Lo que habría que hacer en todo caso es ver de estas ventas que están acá, hacer otro cuadrito que diga, bueno, pero para estas las contabilizo como que me vinieron por la publicidad en Facebook y estas me vinieron por otro lado. No es que es difícil ponerlo en el Excel, es difícil saber de dónde te vino una venta. Es muy difícil. Entonces, yo lo dejaría así y nada, tendría en cuenta el factor de que, bueno, quizás los números estén muy buenos porque en realidad estoy obteniendo ventas de otro lado y no solo de las campañas publicitarias. Bueno, voy a parar un segundo, voy a ver si hay alguna pregunta y voy a tomar un mate. A ver, Pacho Rodríguez está viendo, Ana Vila Genia, Nadia está viendo el video, Elisa Basso está viendo y Alejandra Domínguez está viendo. Bueno, bien, pero no tenemos preguntas. Bueno, me tomo el mate. A ver si hay algo más que les quería decir. Nada, recordarles lo que les digo que no toquen ninguna de estas casillas, ninguna celda que está pintada a color. Solo pongan acá, si van invirtiendo publicidad. Acá lo mismo, no toquen las que están en color. Solo van a colocar la fecha. Ah, esto les decía que es un acumulado. Entonces, final agosto, tres gastos. Acumulado para arrancar septiembre, tres. Acá le pongo cuatro, cinco, seis. Final septiembre, tres. Acumulado, seis. Todo lo mismo, va sumando. ¿Ok? Con las ventas pasa lo mismo. Y hay un total anual. Pero que es exactamente lo mismo. Aquí al final de la hoja, total anual, 15. Son todas las ventas que puse. 15 ventas. Este sería el total. Esto tiene que coincidir con el total anual allá. 7.400 ventas totales. Cobradas 6.500. 900 a cobrar. Ahí está. 7.400 ventas totales. Cobradas. ¿Dónde las tengo las cobradas? Bueno, es la diferencia. Porque como este no es, como les decía, para analizarlo a fin de año, sino que en el momento, la diferencia entre las ventas totales y las que tengo para cobrar, es esto. Son los 6.500. Son las ventas cobradas hasta el momento. ¿Sí? ¿Qué más? Imprimir, si quisieran. Archivo. Imprimir. Yo lo tengo con los saltos de hojas así. Para un mes. Ah, ahora les voy a decir como agregar filas. Esto lo tengo así. Imprimir hojas activas. O puedo poner, imprimir todo el libro. Si quiero. Entonces acá tengo todas las ventas. Futuro, noviembre, diciembre, enero. Febrero, marzo. Abril, mayo. Junio. Julio, terminó el año. Bueno, esta me quedó. Este total. Ahí se me fue, perdón. Bueno. Después venían todas las hojas de los gastos. Total anual. Y la última es esta. ¿Ok? Bueno. Agregar filas. Agregar ventas. O agregar gastos. Eso es muy importante para que no se les borren las fórmulas. Ustedes van a venir escribiendo. Se supone. Muy exitosamente. Vendiendo, vendiendo. Llegaron acá. Al final. Y no tienen más. Y se necesita una fila más. ¿Qué van a hacer? Avivarse en no esperar a ocupar todo. Esperar cuando ya están acá. O cuando ya ven que les queda poco. Y van a necesitar más. Separan sobre la fila. Pero lo que no quiero es que se paren en. A ver. Si hago así. Claro. Lo que no quiero es que hagan esto y que agreguen acá. Porque ahí. Se les va a quedar más la fórmula. Hasta la última lo pueden hacer. Pero tomen la última así. En blanco. Separan en esa. Botón derecho del mouse. Con copiar o control C. Y así como están parados en la misma. Para que la mande arriba. Botón derecho. Insertar celdas copiadas. Enter. ¿Por qué? Porque esta fórmula que calcula totales. Yo necesito que me llegue siempre hasta la última. Si no me va a dejar la última. Lo que agregue es sin contar. Entonces para corroborar que hicieron bien y no hicieron lío. Fíjense que acá diga que está sumando de E3 a E35. Hasta la última. Si yo hago esto. Miren lo que pasa. Si yo hago así. Miren lo que pasa. Ahora tengo hasta la fila 36. ¿Verdad? Bueno. Suma hasta la 35. No me la tiene en cuenta. Entonces van a hacer lío. Entonces hagan como les dije. Para agregar las filas. Copian. Bueno, esta la voy a eliminar. Separan en la última. Copiar. Botón derecho. Copiar. Y ahí parado sobre la misma la que están. Botón derecho del mouse. Insertar celdas copiadas. Enter. Ahí sí. Ahí me tomó hasta la 36. ¿Ok? Esa es la forma de insertar filas y no perder la fórmula. Bueno. Si no hay más preguntas. Voy a volver a la pantalla. Ahí está. Bueno. No sé si quieren. Los que están viendo. Si hay alguien viendo. Si quiere decir algo. Preguntar algo. Si no lo voy a cerrar acá. Después puedo hacer otros. Otro día. Voy a hacer uno en YouTube. En algún momento. Pero pronto. Lo que pasa es que tengo esta semana el cumple de Juli. Estoy preparando un montón de cosas. Así que nada. Pero quería hacer uno como más tipo tutorial. Más sintético. Explicando lo que hice recién. Pero bueno. La idea es que lo prueben. Que lo usen. A ver si les gusta. Si está mejor que los otros. Más sencillo. No es que los otros están mal. Están buenos. Pero bueno. Se puede empezar por acá. Y después cuando uno tiene otra necesidad. Seguir por los otros que son más complejos. María Isabel es la que se sumó recién. Bueno. Si no hay preguntas entonces. Los voy a saludar. Y nos estamos viendo prontito. A ver. Bueno. Nos vemos.